Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a comentar una noticia que acaba de salir y es que resulta que Canonical ya nos va a hacer una de las suyas. Ya ha anunciado que va a sacar el gestor de ventanas MIR como predeterminado para Ubuntu 13.10 que está a la vuelta de la esquina, como bien sabéis. ¿Cuál es el problema? El problema es que el sistema de ventanas que utilizamos hasta ahora en Ubuntu, el X-Windows Server o el sistema X, vamos a llamarlo en castellano, pues es compatible con todas las tarjetas gráficas que hay en el mercado prácticamente. Pero se ha quedado obsoleto, es un sistema de gestión de ventanas antiguas. Pero cada uno puede instalar su controlador privativo de tarjeta gráfica y punto. Eso hasta ahora. ¿Qué va a ocurrir en cuanto se implante el sistema de ventanas gráfico MIR? Que lo hacen para poder unificar el escritorio con las tabletas y los teléfonos, para que tengan todos el mismo gestor visual. Pues va a ocurrir que ciertos tipos de tarjetas gráficas no son compatibles con el sistema MIR. Y van a tener que seguir funcionando con el sistema X, con X-Windows. A lo cual responde Canonical que no hay diferencia de resultado prácticamente en el escritorio entre el sistema X-Windows y el sistema MIR. Y yo le digo que una MIR da. Una MIR da porque he estado viendo vídeos de Ubuntu funcionando con el sistema VIR y va que se las pela. Se abren las ventanas y se abre el Dash y se abre Unity y se abren los programas a 1000 por hora. Es mucho más fluido y mucho más práctico, más moderno y se nota la diferencia un montón. Pero aquellos que tengamos la mala suerte de tener una tarjeta gráfica determinada, un cierto modelo determinado actual, que no sea compatible con el sistema MIR, pues tendremos que seguir utilizando el X-Windows, aunque utilicemos Ubuntu 13.10. Pero por defecto va a traer el sistema MIR, en vez de esperarse a una versión más avanzada de Ubuntu para implantarlo. Pero como tienen tanta prisa por sacar el teléfono, las tabletas y demás, y quieren unificarlo todo, como comentan, el sistema de unificación, no, un sistema, no recuerdo ahora la expresión exacta, pero se refiere a de unificación de criterios entre todos los aparatos que lleven Ubuntu, tabletas, teléfonos, PCs, todo, que estén unificados. Un complemento absoluto, universal. Tienen tanta prisa en ese concepto que ya nos van a clavar el sistema MIR, que ya digo que va a ser incompatible con muchas tarjetas gráficas, y a muchos nos tocará, puede que a mí me toque o no me toque, pues seguir utilizando el sistema antiguo X, como hasta ahora, mientras que los que se compren una tablet o tengan la suerte de que en sus equipos tengan tarjetas gráficas compatibles con el sistema MIR, pues vayan a la velocidad, el doble o el triple de navegación. Pues ese es el regalito que nos ha soltado hoy Canonical y se han quedado tan anchos. Así que, otro puntito para Mark Sutherworld, que va a lo suyo, y que poquito a poco a los usuarios de escritorio, que nos den morcilla, y apañándonos como siempre, buscando truquitos, y quedándonos atrás, cuando debía ser lo que tenía que estar en la punta, el escritorio. Pero, esto es lo que hay. Así que, esa es la noticia. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.